Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo del Assassins. Bueno, sí, en el capítulo anterior hice todas las tumbas y conseguimos ya el traje de Altair, ¿vale? Ya es la armadura más potente del juego, con lo cual queda poco para acabar. Y estamos aquí delante del burdel, la Rosa de la Virtud se llama. Y es curioso, porque se supone que el burdel este existió y se ve que fue incendiado y a la larga se supo que fue un cura que se quería acostar gratis con las chicas y como no quisieron, él quemó el burdel este. Y diréis, ¿cómo que un cura? Sí, un cura, porque el burdel este está a ambas bandas. Hay monjas y también hay prostitutas. Entonces, es una cosa un poco rara. En la época aquella, pues no sé en qué coño pensarían. Pero bueno, venimos aquí porque... Bueno, no recuerdo exactamente por qué. Nos dijo Antonio, el miembro de los ladrones, que vinieramos aquí y supongo que nos ayudarán un poquito a infiltrarnos y buscar un poco a los barbagio. Y bueno, a ver cómo avanza todo esto, que ya no me acuerdo. Antonio, tenemos que hablar. ¡Hecho! ¡Hecho, auditore! Teodora, te presento al hombre con más talento de toda Venecia. Madonna. Perdón, hermana Teodora. ¿No te consideraba un tipo tan religioso? Depende de tu concepto de la religión, hijo mío. No solo hay que dar alivio al alma de los hombres. Ven con nosotros, Ezio. Tómate una copa con estas damas. ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Ha degollado a Lucía y le ha robado el dinero! Pero si es verdad que posees tantos talentos, Ezio. ¡A por él! Vaya, yo... estoy empezando a pensar en pasarme a la religión. No la mates, la va a matar. Mierda, ¿cómo puedo evitarlo? Quítate de en medio. Le quiero dar desde aquí. ¿Bien? Uf, menos mal. Putilla, bien. Te he salvado. Dame la gracia, ¿no, hija de puta? ¿A que te mato yo? ¿Por qué no me dejas? Que si no te degollo, cabrona. Bueno. ¡Oh! Ha desaparecido. Pero su cuchillo sigue aquí. Lo utilizaré. Se me ha ido la valla, perdón. Todas te damos las gracias, Ezio. ¿Por qué siempre hay problemas allá donde vas? Antonio. Supongo que sabrás por qué estoy aquí. Supongo que para librar a Venecia de Marco Barbarigo. Ya hicimos esto, en otra ocasión. Y este nuevo dogo templario es aún más estúpido que el anterior. Lo malo es que nunca sale de palacio. Sí, excepto esta noche. Marco no se perdería el carnaval. ¿Cómo lo sabes? Está preparando la fiesta mayor de toda la ciudad. Pero entrar en ella no será fácil. Para ello necesitarás una máscara de oro. Si estás pensando en fabricarte una, ten en cuenta que están controladas. Por suerte para ti, tengo una idea para ver si te conseguimos una máscara. ¿Qué ocurre, hijo? ¿Has venido a pedirme algo? Sí. Perdóname, pero... ¿Cómo es que llevas hábito de monja si no lo eres? ¿Quién ha dicho que no? De hecho, estoy casada con el señor. ¿Y aún así regentas un burdel y trabajas como cortesana? Yo no veo contradicción en ella. La forma en que practico mi fe y lo que hago con mi cuerpo son decisiones que solo yo puedo tomar. Como a muchas otras jóvenes, la iglesia me atraía. Pero los creyentes de esta ciudad me decepcionaron. Los hombres llevan a Dios en su cabeza como una idea. Pero no lo sienten en su cuerpo ni su corazón. Los hombres deben aprender a amar para obtener la salvación. Mis chicas y yo les enseñamos a hacerlo. Como ninguna iglesia admitía mis ideas. Cree la mía propia. No es muy convencional. Pero mis cuidados fortalecen el corazón de los hombres. Y endurecen otras cosas, me temo. ¡Signores, señores! ¡Venid todos, por favor! ¡Los juegos del carnaval van a empezar! ¿Quién se atreve a competir por este magnífico premio? Este año, como todos, la Máscara de Oro permitirá entrar a una sola persona al baile privado de nuestro amadísimo Dogo. ¡Animaos para conseguir esta excepcional recompensa! ¡Venid y competid! ¡La persona que venza en todos y cada uno de los cuatro juegos será invitado personal del Dogo esta noche! A ver si lo consigues, Ezio. ¡Bienvenidos, caballeros! ¡Ganéis o perdáis! ¡Os aseguro que este va a ser vuestro juego favorito! ¡Señoras! ¡El juego consiste en lo siguiente! ¡Todas las damas del distrito llevan lazos! ¡Vuestra misión es obtenerlos! ¡Quién consiga más lazos antes de que se cumpla el tiempo estará un paso más cerca de la Máscara de Oro! Vale, vale, vale. Muy sencillo. Nada, estas pruebas son rollo minijuegos y tal que... Iré cortando probablemente. Para no estar deseándolo todo. Porque ya ves que es un poco una tontería. ¿Te importaría darme un brazo? ¡Ya tenemos ganador! ¡Has conseguido más lazos que ningún otro, demostrando que eres el favorito de las damas! ¡Estás un paso más cerca de alcanzar la gran recompensa! ¡Bienvenuti! ¡Bienvenuti! ¿Estáis listos para poneros a prueba en un juego de velocidad y resistencia? ¡Diversos obstáculos os aguardan! ¡El juego es sencillo, pero terminar resulta casi imposible! ¡Empezad cuando estéis listos! ¡El primer concursante que bata el récord estará más cerca de la Máscara de Oro! ¡Encernándome! ¡Suscríbete! ¡El Jhonko! ¡Muy bienvenido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡C internándome! ¡Suscríbete! 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 ¡Has ganado! ¡Eres el hombre más rápido y fuerte de Venecia! ¡Ya estás a un paso menos del gran premio! ¡Bembenuti! ¡Bembenuti! Las reglas del juego son muy simples. Capturar la bandera del vecino y llevarla a vuestra posición de inicio para marcar. Si el otro bando tiene la bandera, tendréis que derribarlos para robárselas. Si sois los primeros en capturar la bandera tres veces, la máscara de oro puede ser vuestra. Bueno, este es el juego de la bandera. De capturar la bandera es un clásico. Pero las tres veces es exactamente igual. ¿Ves? Llegamos aquí, cogemos la banderita y ahora el otro, que va de rojo, miradlo, ahí está el guardia ese, me la va a intentar quitar. ¿Cómo? Simplemente se tiene que estampar con nosotros. Y ya está. Y con eso me quita él a mí mi bandera. Y tiene que impedir que yo la ponga en mi base. Y yo, pues lo mismo, si la coge él, tengo que impedir que la lleve a su base. Pero, pfff... Como veis, las tres veces va a ser exactamente igual. ¡Tenemos un ganador! ¡Has capturado la bandera del enemigo sin perder la tuya! Demostrando que eres un guerrero sin parangón. ¡El premio está cerca! ¡Bienvenuti, lotatori! El juego es muy simple, pues solo tiene una regla. No hay armas. ¡Luchad hasta que solo quede un hombre en pie! ¿Serás tú o tú? ¿Quién ganará la máscara de oro? Parece que este tipo se creó una especie de campeón. ¡Vamos, Dante! Demuéstrale lo equivocado que está. ¡Dante, sí! ¡Dante! ¡Dante, sí! ¡Dante! ¿Es que nadie más se atreve a desafiar a nuestro hombre? ¡Tenemos ya un ganador! ¡Bien! ¡Tenemos más combatientes! Así que queréis jugar duro, ¿eh? ¿Queréis jugar duro, eh? ¡Ah! ¡No les afecta! ¡Uy! ¡No tenéis en cuenta esto, eh! ¡Ah, ya por Dios! ¡Ataque ahora! ¡Ah! ¡Signores, signori! ¡Los juegos del carnaval han llegado a su glorioso y magnífico final! Es hora de que el ganador reciba la Máscara de Oro. Nuestro ganador ha demostrado ser el más veloz, el más fuerte, el más astuto estratega y obviamente el favorito de las damas. Tras haber vencido limpiamente en los cuatro juegos, el ganador de la Máscara de Oro es... ¡El ganador de la Máscara de Oro es Dante Moro! En hora. Te veremos esta noche. Lo siento, Ezio. No pensé que Silvio hiciera trampas tan descaradas. Ah, pues haberlo pensado. Hermana, nos dijiste que te avisáramos y veíamos a ese rotínculo que robó la Máscara de Oro. Pues se dirige a la fiesta del Dogo. Lo alcanzaré antes de que llegue y le quitaré la Máscara. ¿Cómo? ¿Matando a ese pobre estroncho? Sí. Ya sabes lo que está en juego. No. Si lo matas, cancelarán la fiesta y Marco volverá a retirarse a su palacio. Si no queremos perder esta ocasión, debe robarle la Máscara con sigilo. Mis chicas te ayudarán. Ya van a la fiesta y están repartidas por todo el camino. Ellas pueden distraerle mientras tú le quitas la Máscara. Va bene. Puedo hacerlo. No, no. Ahí está. Bien. ¿Crees que este vestido resalta lo que es un trato? Jeje, tonto. Claro, con las putis, pues no me ves. Pues eso es lo que te pasa, mijo Ala, ya me puedo colar en la fiesta Bueno, que lo sepáis, eh Que si lo queréis encontrar, está en ese jardín metido Te tienes que acercar, entonces él sale Escopeteado y empieza a caminar súper rápido He tenido suerte de encontrarme a las putillas ahí Justo delante Así lo he podido matar súper... Matar, digo Lo he podido robar súper rápido Si no, si me lo llevo a cruzar de cara Se habría puesto a correr, creo, eh No lo recuerdo bien, pero creo que se escapa Si te pilla Y... Bueno Si corre rápido no lo sé Pero que camina rápido sí De eso me acuerdo perfectamente Cuando lo encuentras y sale de ahí de su escondrijo Entonces empieza a caminar por las calles súper rápido Por eso es un poquito complicado robarle la máscara Pero vaya, yo he tenido toda la potra del mundo Y me lo he encontrado de cara, ¿no? O sea que bueno Mirad Ahora vamos con la nueva máscara Está súper guapa Y es una pena Porque me habría encantado que hubieran puesto la opción Aunque fuera así el rollo con un truco, ¿sabéis? Porque hay juegos más adelantados Por ejemplo Assassin's Creed 3 Que tiene en el Animus un apartado de trucos Molaría que con algún detalle De esos truquitos y tal Que cambiaran, digamos, la interfaz del Animus Y siempre que tú quisieras le pusieras la máscara a Ezio Porque estéticamente mola un huevo Pero no, ¿vale? Solo está durante esta secuencia Durante esta parte de la aventura del Animus Que es el carnaval Cuando se termina el carnaval ya está La máscara toma por culo Buenas horas, señores Lo has logrado Marco acaba de salir en una barca En unos minutos pronunciará un discurso Hasta entonces usa a mis chicas Muévete con ellas para que no te vean Buscadlo 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 A ver si tengo suerte Y no me busca ninguno más aquí dentro Y ala, ya tengo la faena hecha Ahora, lo que realmente tendríamos que hacer Lo que realmente hay que hacer Venga, vamos a darle un poquito de juego, va Lo que de verdad hay que hacer es ir con las putis, ¿vale? ¡Corre! ¡Corre! Ahí está, putis, venid conmigo Oye, ¿no me ayudan? Pon aquí Uff Por los pelos, ¿eh? Pensaba que las tenía contratadas Y no las tenía contratadas Bueno, lo único que hay que hacer es ir con ellas así, ¿veis? Vais dando vueltas y tal Los mandáis a por eso Dadme un minuto Signore e signori Os presento al bienamado Dogo de Venecia Benvenuti Amigos, bienvenidos a la fiesta más importante del año Haya paz o haya guerra Prosperidad o pobreza Venecia siempre celebrará su carnaval Merda No va a bajarse de la barca Tendré que nadar hasta él Yo no lo haría Te van a descubrir Entonces me abriré paso hasta él Espera Esta noche Para celebrar nuestra grandeza Las luces de Venecia Iluminarán el cielo Usa la misma árbol Con la que detuviste al asesino Con las explosiones casi no se oirá Si lo haces bien Podrás salir de aquí sin que te vea Eres una mujer muy inteligente Te estaré esperando en el gurdel, joven Todos sabemos que hemos pasado tiempos difíciles Pero hemos conseguido superarlos Y Venecia es incluso más fuerte que antes Los cambios de poder son siempre difíciles Pero nosotros lo hemos resuelto de una forma elegante y tranquila No es agradable perder a un togo en la flor de la vida Y menos por culpa de un cruel asesino Que sigue oculto entre nosotros Todos queríamos de corazón a Moceni Era un gran amigo al que echaremos de menos Pero, ¿confiábamos de verdad en su política? ¿Nos sentíamos más seguros bajo su protección? ¿Creíamos en el sendero por el que nos estaba llevando? ¿O empezabais a sospechar, como yo, que Mocenigo no poseía visión de futuro Ni estaba preparado para los tiempos venideros? Bien amigos, he venido a deciros que yo sí veo el camino Yo sé a dónde nos dirigimos Es un hermoso destino y llegaremos a él juntos Hemos resuelto No Es demasiado pronto No estoy listo Nunca se está listo Que la muerte sea piadosa contigo Requiesca a ti, Pache ¡Muy bien hecho! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Eres un héroe Debes de estar agotado Ven y relájate ¡Ah! El salvador de Venecia ¿Qué puedo decir? Quizá cometí un error al dudar de ti Ahora a ver cómo colocamos las piezas Ya vale por ahora Has trabajado duro, hijo Tu cuerpo está cansado y necesita alivio y relax, lo sé La verdad es que mis dolores son tan fuertes Que voy a necesitar mucho alivio y aún más cuidados Eso se puede arreglar ¡Chicas! ¡Ezio! ¡Ezio! El señor Antonio quiere hablar contigo Gracias por el recado ¡Qué bien que has venido, Ezio! Quiero presentarte a un... Socio Este es Agostino Barbarigo Que pronto se convertirá en dogo de Venecia Gracias a ti He un honor poder conoceros, ilustrísimo Siento mucho la muerte de su hermano Se lo había buscado Se dejó comprar por los Borgia Un error que yo no pienso cometer Ven, Ezio Tenemos cosas de que hablar Hemos localizado a Silvio Barbarigo Ha huido al arsenal ¿Huido? Querrás decir que lo ha ocupado Con la ayuda de 200 mercenarios Usted es el dogo ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del consejo aún deben ratificar mi nombramiento Y esta maniobra de Silvio complica las cosas Tiene un ejército entero a sus órdenes Pues ayúdeme a reclutar el mío Imaginaba que dirías eso El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvia Ni él y sus hombres le tienen cariño a Silvio Bartolomeo vive en el distrito militar Al sureste del arsenal Va, Vene Iré a verme Silvio Barbarigo Criado por ricos mercaderes Silvio decidió entrar en política Cuando a su padre le arrebataron la herencia familiar Desde entonces Silvio trabajó para su tío El asesino de su padre Al parecer era un hombre muy persuasivo Muy pronto se convirtió en consejero de su tío Y demostró su valía Al descubrir un complot de los Soranzo contra los Barbarigo Esto te encantará Antes de que se lleve a cabo la conjura Silvio invita a los Soranzo A una fiesta de Semana Santa Mientras los niños ven el espectáculo en el patio central Silvio lleva a los padres al tejado Brinda por la familia Y hace una señal a los arqueros Escondidos tras las ventanas del patio Los Soranzo nunca volvieron a conspirar contra los Barbarigo Diez años después Silvio estaba viviendo en el lujoso palacio veneciano de su tío Según los libros de historia Su tío murió en su lecho Bueno Pues Silvio Que es el hermano del que ahora Será Dogo Habéis visto que era un capullín Y traicionaba a todo el santo mundo A todos los que conspiraban mínimamente contra él Apa Se los cargaba a todos Bueno pues será el próximo Vale A ver que nos carguemos Si podemos Que vamos a poder Como siempre Coño A este se carga a todo el mundo Lo que me ha dejado bastante dubitativo Es el El Quien va a ser el nuevo Dogo Porque que sea un Barbarico No sé No me fío yo mucho No me fío yo mucho A ver Si no sé Si es amigo de Antonio Supongo que no pasará nada Y no hará nada malo Pero que sea de la familia de esos Joder No sé No me mola No me mola Porque basta con que uno de sus hermanos Silvio Venga Hable con él Y le diga Oye tal Te pago tanto Me das información Y él pues va y se la da Yo que sé No sé Ya veremos que es lo que ocurre En los próximos capítulos Por este ya hemos terminado Que hemos hecho algo ya muy importante Cargarnos al Dogo Y Lo próximo que haremos Lo próximo próximo Será para poder Para poder Combatir contra Silvio Buscar a un tío Que es un comandante Se supone Que tiene su propio ejército Es decir Es como digamos Como no sé Autónomo Digamos Es como una especie de autónomo Será un mercenario Y Tiene su propio ejército A los que les paga Porque tendrá mucha pasta Será un tipo de noble Y le mola la guerra Supongo Y no sé Esto me lo estoy inventando Realmente no sé Ya veremos Solo sé que es un tío Que es guerrero Y que tiene a su propio ejército ¿Vale? Entonces ese tío Te ayudará Si tú le ayudas a él Él te ayudará luego a ti A poder pelear contra Silvio Y todo su ejército Así que nada Youtubers Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Cuidaros Chao